Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de Tu Energy, directos con consciencia, donde cada mes charlaremos con diversos expertos de economía circular, transición energética justa y electrificación. Hoy empezamos con Javier Clemente, le voy a dar paso y le comienzo la presentación. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javier? Estaba comentando que esto es una sección nueva, que empezamos aquí en la cuenta de Instagram y queremos charlar con personas como tú, que están en el sector, que lo viven de cerca y que nos puedan aportar esas herramientas para aplicarlas en el día a día. Porque hay veces que teorizamos en lo que podemos hacer, pero en el día a día es cuando realmente se producen esos pequeños pasitos que impactan grande. Totalmente de acuerdo. Así que nada, un placer que estés aquí, te presento brevemente. Javier Clemente es ambientólogo, especialista en gestión sostenible de residuos y educador ambiental, creador de Todos Somos Reciclaje y además hace poquito te concedieron el premio de Mejor Educador Digital en España. Así que bienvenido y enhorabuena por ese premio. Muchísimas gracias por ambas cosas, por invitarme aquí a este espacio y por el agradecimiento a ese premio, que para mí ha sido una alegría tremenda y una inyección de motivación bestial. Así que muy contento. Vale, pues este tipo de directos van a ser directos muy ágiles, muy rápidos, en los que en 20-30 minutitos vamos a dar esa herramienta que comentamos. Entonces, para empezar, te voy a preguntar si hay alguna relación entre reciclaje y economía circular o si son conceptos totalmente diferentes. Pues sí, 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 son conceptos que están relacionados, pero tienen grandes diferencias. El reciclaje forma parte de la economía circular, pero la economía circular no solamente es reciclaje, porque muchas veces cuando se habla de economía circular se asocia al reciclaje únicamente. Pero tenemos que recordar que la economía circular, si nos unan esas famosas tres R's, en la economía circular hay incluso nueve R's. Y el reciclaje es una de ellas, una de las nueve, pero es solo, digamos, una gota en el océano, ¿vale? Hay otras muchísimas cosas que se pueden hacer. Es más, el reciclaje es necesario, pero por sí solo no es suficiente. Y de hecho es una de las últimas partes de las R's de la economía circular. Y es curioso como de nueve R's nos quedamos con tres, reciclar, reutilizar y reducir, pero que las otras también están y aportan en ese objetivo de cuidar el medioambiente. Totalmente. Vale, pues ahora comenzamos con los consejos. Vamos a hablar de tres consejitos para que lo apliquéis en el día a día. Y aprovechando que hemos empezado con el reciclaje, ¿tienes una clave, tienes la varita mágica para decir cómo podemos reciclar en nuestra casa y que invertir un poquito tiempo en ese reciclaje y que lo hagamos correctamente? Bueno, tanto como una varita mágica, no sé si llego a tanto, pero sí que tengo algunos conceptos para transmitir, ¿no? El primero que es súper importante es que cuando hablamos de reciclar, realmente nosotros no reciclamos, la ciudadanía no recicla. Lo que hacemos es separar los residuos para que luego se puedan reciclar. Es decir, lo que hacemos se llama separación en origen. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se puede confundir el término. Y nosotros, como ciudadanía, lo que hacemos es separar los diferentes lugares adecuados para que luego se pueda reciclar. Más allá de eso, ¿qué se puede hacer para hacerlo de forma rápida y fácil? Hombre, algo básico es, por una parte, tener voluntad para hacerlo y segunda parte es tener los conocimientos necesarios para saber qué va realmente a cada contenedor o qué hay que llevar a un punto limpio, etcétera. Que no es muy complicado. Parece desde fuera o al principio puede ser algo como, madre mía, la que me espera por delante, pero para nada es complicado y cada vez es más sencillo, cosa que creo que debe ser así. Y yo, por ejemplo, en mi casa no hace falta tener una habitación dedicada a separar residuos, ¿no? Puedes tener perfectamente unos cubitos para los residuos que más se suelen generar y luego otros guardarlos en bolsas o en botellas, etcétera. Yo, por ejemplo, en casa tengo un cubo que lo abres y, digamos, se despliegan tres, ¿no? Y luego, aparte, tengo una bolsa reutilizable donde guardo el cartón, tengo un pequeño bote donde voy metiendo el vidrio, que genero poco también y, bueno, luego tengo una botella para guardar el aceite que me dura hasta que la lleno, ni se sabe. Y luego, por otra parte, por ejemplo, los RAE, esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues los voy almacenando y cuando ya tengo una cantidad decente, pues lo llevo al sitio más cercano. Igual que los medicamentos, supongo que los vas acumulando y después vas al punto libre en la farmacia y los depositas. Claro, totalmente. Pero ya te digo, hay algunos tipos de residuos que se generan en tan pequeña cantidad que no hace falta tener un cubo específico ocupando sitio para eso, sino que puedes ir almacenándolos en cualquier parte, en una cajita o lo que sea, y cuando te tengas que deshacer de ello, pues lo haces fácilmente. Pues sí. Lo que sí creo que es conveniente es que si tenga un lugar, aunque sea mínimo, que sepa que ese lugar es para las pilas o para las medicinas, porque si no se van esparciendo por la casa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final tampoco cuesta tanto. Yo para las pilas, por ejemplo, tengo un pequeño recopilador de cartón que se puede solicitar gratis por internet o si no, cualquier caja te vale. Yo qué sé, una cajita de cartón, una caja de plástico que tengas, cualquier cosa. Vale. Ahora pasamos al tema de la economía circular. ¿Podemos aplicar la economía circular en casa o es solo para las grandes empresas? No, la economía circular la podemos aplicar tanto nosotros como las administraciones como las empresas. Cada parte, digamos, tiene una responsabilidad y tiene un papel que jugar en la economía circular. Y economía circular es un concepto muy amplio. Entonces no es hacer un acto, un gesto y, ¡ala, ya, esto es economía circular! No, no, no. Es, digamos, que engloba todo, empapa todo y permea todo, ¿no? Entonces lo podemos hacer tanto en casa como en el trabajo, como con los amigos, con quien sea. ¿Y qué es economía circular de andar por casa? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar y antes de comprar te preguntas ¿lo necesito realmente? Eso es economía circular. Cuando tú tienes algún producto y lo vendes de segunda mano, eso es economía circular. Cuando tú generas residuos y los separas para reciclar, eso es economía circular. Entonces no es algo abstracto, sino que son cosas concretas, pero no es una, sino que muchas. Sí, nos pregunta Ana que dónde se puede reciclar las pilas. ¿Dónde se pueden reciclar? Las pilas se depositan en los contenedores específicos para las pilas. Ah, creo que dice solicitar, ¿no? Ah, solicitar. El recopilador, sí. Está en internet en la web de Reciclia. Ahí te metes y creo que pone algo así como adopta un recopilador o, si no recuerdo mal, la forma para encontrarlo directamente y nada, pones tu dirección y tal y lo puedes solicitar. Pero eso sí, solamente para España, ¿eh? Si hay alguien que nos está escuchando de otros países, lo siento, pero creo que no lo envían fuera. Vale, pues tomamos notas. Ahora, un tema que también creo que cuando comienzas en el tema de convertir tu casa un poquito más sostenible, pues tienes en cuenta, ¿no? Que es la higiene ecológica. Tenemos miles de botes de colonias, de champú, de geles. Entonces, ¿cómo hacemos para transitar a una versión más sostenible? Pues existen cada vez más alternativas y todas son válidas, ¿eh? En función un poco de tus necesidades o tus gustos y demás. Por ejemplo, si estás acostumbrado a utilizar champú o gel en formato líquido, pues una vez que se termine ese bote, obviamente, si ya lo tienes, términalo. No lo vayas a tirar por comprarte otro más eco, entre comillas, ¿no? Entonces, úsalo y cuando se te gaste, pues ya optas por otra versión más sostenible, ¿no? ¿Cómo en cuál? Por ejemplo, tienes formatos de cosmética, bueno, de champú, de gel sólido. Si te gusta, lo puedes probar y lo utilizas. Si no y por lo que sea necesitas gel o champú, que sea en formato pastoso, ¿no? Líquido, pues tienes opciones recargables, rellenables, donde tú adquieres la recarga en formato polvo, lo mezclas en tu casa con agua y generas, digamos, esa recarga, ¿no? Reutilizando el bote que ya se te gastó de un solo uso o, si no, optando por un bote reutilizable. Cada vez hay más alternativas y la verdad es que está muy bien. Y en cuanto a los productos de limpieza, del tipo de trajentes, también hay opciones ya para que se agranen, ¿no? Sí, hay opciones a granel y hay opciones, por ejemplo, como lo que te comentaba, ¿no? Del tema del champú y demás. Yo, por ejemplo, en casa tengo para limpiar cristales, limpiar la cocina y demás, unos botes que lo que te vienen... Tú compras una recarga concentrada y esa recarga, digamos, la diluyes tú en casa, en agua, para así evitar el transporte de agua y que genere menos huella de carbono y demás. Y, digamos, reutilizas el bote una y otra vez y simplemente compras la recarga, que es muy pequeñito, digamos. Pero existen también opciones a granel, incluso te lo puedes hacer tú si tienes un poco de mano, ¿entiendes? Te lo puedes hacer. O sea, hay cada vez más alternativas. Sí, también vi como unas toallitas que metes en la lavadora y se hidratan, entonces les prende el jabón. Sí, es un jabón sólido. También lo he probado y a mí me han gustado. Yo probé una vez las nueces de lavado, que también lo metes en una bolsita dentro del bombo y desprende como un jabón natural y lava la ropa también. Vale, espero que hayáis tomado nota de estos tres consejos. Vamos a ver si habéis comentado algo. En Isla dice, buen día, también una botella desechable no sirve de contenedor para las filas y si llegase a haber un escurrimiento no se filtra, como el cartón. Pues también. Sí, claro. De hecho, yo aquí en mi casa hace poquito hemos reestructurado el tema de separación de residuos y hemos aprovechado una garrafa de líquido refrigerante del coche y esa es la hemos utilizado de orgánico y aprovechando también la base del bote es la tapa. Entonces, cuando abres, se abre la tapa. Ahí está el orgánico, después en los cartones que tenemos que comprar en el super, el pack de seis litros de leche, el cartón que viene recubriendo, lo hemos cerrado y ahí guardamos los cartones. Y en un cubo que ya teníamos, pues, los plásticos. Y el resto de cosas iremos ubicándole sitios. Pero sí, con lo que tengáis, es también un poquito de imaginación y con lo que tengáis podéis hacer cosas. Totalmente, no cuesta tanto. Sí. Vale. Ahora, no solo en este directo queremos que tengáis esas herramientas más sencillitas para el día a día, sino que estéis actualizados, que sepáis cómo se mueve el sector. Doctor, entonces, vamos a hablar un poquito de esas novedades que están surgiendo en torno a la economía circular, la transición energética, la electrificación. Javier, ¿tienes alguna novedad, algún salseo que nos puedas contar hoy? Pues, la verdad es que este año está lleno de novedades en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, a principios de año se aprobó o entró en vigor la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que trae muchísimas, muchísimas novedades y obligaciones para todos los sectores, ámbitos, etc. Y algunas de las cosas que ya deberían ser obligatorias, por ejemplo, la recogida de materia orgánica, de residuos orgánicos en el contenedor marrón, ese nuevo contenedor que cada vez es más presente en muchas ciudades de España, todavía no está en todos los municipios. Y es que, desde verano, ya es obligatoria la recogida separada. La nueva ley de residuos trae muchas obligaciones, muchos cambios, que yo creo que van a mejor la mayoría de ellos. Y también hay otro salseo, por así decirlo, ¿no? Que es el nuevo Real Decreto de Envases, que se está gestando y que próximamente saldrá. Y al que parece ser que Europa trata como de acotarlo un poco, ¿no? No sé si es que, al final, desde España han querido ser demasiado ambiciosos en ese Real Decreto o no, pero parece que hay algunas cosas que va a haber que replantearse. Pero bueno, esperemos a ver en qué queda todo al final. Lo importante es que hay movimiento y que es una realidad, que ya no podemos posponerlo como años atrás, que era un tema que estaba ahí, pero no tomábamos acción. Con estos consejos, con este salseo del sector, vamos a cerrar el directo de hoy. Y quería darte las gracias, Javier, por ser el primero en abrir esta sección, estos directos. Y nada, comentaros también a los que estáis viéndonos, que si queréis que alguien venga en concreto, pues comentar y no mencionar a esa persona. Y nada, que muchas gracias por vernos y nos vemos el siguiente mes. Un saludo. Muchísimas gracias. Que vaya todo genial. Hasta luego.